¡Hola, gente! Hoy es el día número 7 de estudiar portugués. Entonces, como estoy aquí en la cocina, quiero hablar... ¡Oye, qué locos, mi gente! Yo soy Ricky de Bilingüe Vlog. Estoy aprendiendo portugués, como ustedes ya saben. Entonces, tengo 15 minutos de descanso entre mi clase con mis estudiantes aquí. Todavía me encuentro en Sudáfrica. Entonces, voy a estudiar y quiero mostrarles el proceso, qué estoy haciendo y todo eso. Hoy encontré unos videos en YouTube de vocabulario. Mi meta es aprender las palabras de cosas de la casa. Estoy aprendiendo a usar la frase ONGIE, que significa dónde. dónde está, dónde es, dónde fica, cosas así. Quiero saber describir las cosas de la casa, cosas así. Entonces, ese es mi update, mi actualización. Ustedes están al día con lo que está pasando. Lo que tengo son unas palabras aquí que yo escribí. No tengo mucho tiempo, entonces no pude hacer la tercera columna aquí. Pero tengo portugués y español aquí. Yo he sido muy vago con el proceso de aprender idiomas. Estoy aprendiendo portugués y otro idioma que ustedes no saben, a menos que eres miembro. Si eres miembro, pues ya sabes que estoy aprendiendo. ¿Qué tú creías? Que iba a revelártelo ahora mismo. No, no, no. Si tú no eres miembro, no vas a saber el idioma, pero... Me toca lavar los platos porque tengo unos como 40 minutos antes de mi clase. Acabo de terminar con los niños. Entonces, encontré un video de las cosas de cocina en portugués brasileño. Voy a escuchar el video y repetir el audio. Y esto es lo que uno puede hacer cuando no tiene mucho tiempo para practicar, para estudiar. Tú tienes que como hacer tiempo. Uno hace tiempo para las cosas que quiere hacer, para las cosas que quiere en la vida. Entonces, eso es lo que estoy haciendo yo. Esto para mí me va a ayudar con la pronunciación. Yo soy una persona que me gusta ver lo que estoy diciendo. Me gusta ver las cosas porque así es como, no sé, se me pega. Lo que no me gusta de este video, y no es nada porque yo puedo siempre como darle para atrás. Pero no me gusta que él habla súper, súper, súper rápido. Y no me da la oportunidad de repetir el vocabulario. Entonces, vamos a darle para atrás. Y esto es una lección para ustedes también. Lo bueno de los videos es que se puede darle para atrás sin problemas. ¿Corte los codos? punto tencí, y qué cigarro. Cu poco. un plato. un plato. larijera. y, la後le. Bueno,RR millas. ¡oye! Primero de las campanitas. Estoy hablando demasiado rápido para eu aprender. Pero tú sabes cómo podríamos hacer lo que podemos hacer, lo que tenemos que hacer. Vamos a pausar y, ya, que tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, aquí tenemos, es aquí o aquí, no sé cómo se dice, voy a tener que estudiar esto, pero aquí tenemos un prato, un prato, un prato, aquí tenemos la tigela, la faca, no, 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 no. El prato, la faca, a colher, a colher, a colher, a colher, no, no tengo, no tengo una frígida, frígida, no tengo una panela, no tengo un jarro, un jarro tampoco. Ok, un problema resuelto mi gente, ya sabemos que significa, donde fica, donde, donde está y cadena. Cadé, cadé es como estar, pero para personas y cosas que se mueven. Por ejemplo, cadé, a miña cadera, algo así. Pero donde fica es como onje, onje o bañero, onje fica o bañero. El problema resuelto, ahora me toca practicarlo con este vocabulario que estoy escribiendo aquí. Como pueden ver, mi lista ha crecido un chín, pero no mucho. Pero ahora me toca enseñar en ocho minutos. Entonces, puede ser, hay tiempo en el día, hay suficiente tiempo. Lo que estoy haciendo es reemplazando la música que escucho con audios en portugués. Estoy reemplazando mi tiempo en las redes sociales, a menos que estoy publicando algo para ustedes en Instagram o en YouTube o en TikTok. No voy a estar allí como pasando tiempo, perdiendo mi tiempo en las redes sociales porque no tengo que hacerlo. O yo puedo estar por allí con las cuentas que yo sigo, que enseñan portugués y cosas así. Yo puedo usar eso, pero no quiero usar las redes. Oye, que lo que mi gente, entonces vamos a revisar las notas de ayer. Yo tengo mucho vocabulario que estoy escribiendo. O sea, a mí me gusta aprender el vocabulario por categoría. Entonces, tengo mi lista aquí de las cosas de la casa o pachita casa. No tengo todo porque, como ya saben, estamos muy ocupados aquí. Entonces, yo estudio cuando cuando yo puedo. Tengo palabras pequeñas como... O, al, os, as, un, uma, uns, umas, ye, do, da, dos. Cosas así, palabras pequeñas que se pueden usar a cada rato. La preposición y todo eso. Y tengo lo posesivo porque esas son las cosas que me gusta utilizar cuando yo hablo. Cuando yo hablo. Pero, aparte de eso, la música es muy importante. Entonces, hoy voy a estar como desifrando una canción de alabanza. Es una canción llamada, Dios proveerá. No sé si dije eso bien, pero me gusta practicar. Me corrí más tarde, pero se me está agotando la batería, como siempre. No sé por qué, siempre es así con esta cámara, pero así es mi gente. Entonces, ese es el plan. Hablamos ahorita, tú sabes. Hoy, pessoal, he estado aprendiendo mucho portugués. Entonces, tengo mi vocabulario nuevo de la cosa de la casa. Y ahora estamos tomando de casa de la clase. Entonces, me toca estudiar un ching. Y hoy, hoy, quiero estudiar las cosas de la casa. Quiero describir, quiero describir, describir, describir. No sé cómo decir describir, pero quiero describir la cosa. Entonces, voy a buscar el vocabulario necesario para eso, para ver qué es lo que con esa vaina. Quédate mi gente. Soy Erin Ross, super estrella. Bienvenida, quédate contigo. Oye, Erin Ross, siento Erin Ross. Por allí, tú sabes. Mi copia está diciendo listas que has estado aquí, así que... Ya, tú sabes. Ya está. Que estoy estudiando algunas palabras básicas. Super, super básicas, tú sabes. Por ejemplo, los posesivos. No sé cómo se dice en portugués, pero... Pero... Cosas así, tú sabes, cosas básicas. Tengo los pronombres personales. Pronomes... Pronomes... Pessoal... 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 I don't know. No sé cómo se dice en portugués, pero estoy tratando. Pero cosas como... No sé exactamente cómo funciona tú en portugués brasileño. No sé cómo funciona. Estoy estudiando unos verbos súper comunes que yo quiero saber utilizar como poder. No sé si es poder o poder en portugués. Voy a tener que escuchar la pronunciación, pero tengo poder, querer, de, falar. Entonces, tengo todo en el presente por ahora. Pero sí, creo que muy pronto voy a poder como formar oraciones con todo esto. Que es lo que, mi gente, entonces estoy estudiando un poco más, aprendiendo los adjetivos que necesito para describir la cosa. Eso porque, como ya saben, mi meta para el miércoles es saber describir la cosa y decir qué hay en la habitación y todo eso. Entonces, yo tengo esta lista aquí. Entonces, como pueden ver, tienen adjetivos, pero lo malo es que ellos tienen todo como separado. A mí me gusta aprender los adjetivos con opuestos, no con, no sé, al azar, como lo tienen aquí en la lista. Yo voy a estar escribiéndolo con los opuestos juntos. Por ejemplo, grungy, pequeño, algo así. Se me va a pegar mejor, así. Hoy, pessoal, hoy es el día número 7 de estudiar portugués. Entonces, como estoy aquí en la cocina, quiero hablar, quiero practicar vocabulario. Oye, ¿qué está haciendo esta mujer aquí? Ella sacó mi español, yo estaba tratando de hablar en portugués y está aquí en portugués, bueno. Para los que no saben, es el enroque que está haciendo esa bulla. ¿Quién más? Bueno, aquí tenemos la tigela. La tigela. Hay muchas tigelas. Hay salieras. Hay dos colheres. Unos capos. Unos capos. No hay facas, no hay facas, no hay facas, pero está todo bien. Aquí tenemos una panela. Una panela. Aquí tenemos un copo. También he estado estudando las cores. La tigela es azul. No sé si esta es como se dice esta, pero esta tigela es laranja. Estas tigelas son verdes. No sé si es verde o verde, pero voy a decir verde. Aquí tenemos la color amarela. Amarela, vermelho, vermelho, laranja, amarelo, roxo, azul. ¿Dónde están las tigelas? Las tigelas están en la mesa. ¿Dónde están los platos? Los platos están aquí en la mesa también. Ahora tengo una xícara. Tengo una toalha también. Para secar los platos. Lá está neto, mi hermano. ¿Qué te dice? Lá, lá, no, es portugués. Oh, portugués. ¿Cómo estás estudiando? Así que, las habilidades de vida. Como ahora, estoy usando las tiendas. Sé todo aquí, porque he estado usando las tiendas mucho. Y voy a ver el vocabulario sobre cómo hacer eso. Y estoy haciendo lo mismo que enseñé a mis estudiantes. Así que voy a empezar con las cosas básicas. ¿Puedes hablar de lo que hay? ¿Puedes hablar de lo que hay? ¿Puedes hablar de lo que se ve? Así que, por esto, hay un plato. Hay un plato. ¿Qué es el plato? Como es un plato. Y es grande y blanco. Es grande y blanco. Así que, cosas así. Es pequeñas cosas. Y luego, voy a branchar. ¿Sabes? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Es increíble. Eso es genial. Man, estar aquí, y estar alrededor de ti, me inspiró a seguir aprendiendo la lengua. Yo le quiero agradecer a Dios por mi memoria. Porque, les voy a ser honestos. Muchas de las palabras que yo dije hoy, solamente vi una vez. Yo vi esas palabras. Yo las escribí en mi libro, que ustedes ya vieron. Y puedo enseñarles cómo se ve todo eso. Cuando dejé de limpiar la cocina. O, limpar, cocinar. Pero, tienen que saber que no tiene que ver con la memorización. No quiero memorizar estas palabras. Es decir, que yo no quiero saber qué significan estas palabras estas semanas. No utilizarlas por una semana. Y después, olvidarme de todas ellas. Entonces, voy a tener que seguir estudiándolas. Ahora es muy difícil aprender la estructura del portugués. Hasta aquí el video de hoy, mi gente. Con mi actualización del portugués. Ustedes están viendo mi primera semana como concreta. Como siendo consistente, disciplinado y todo eso. Yo sé que me veo un poco loco. Pero, aquí no importa. A mí no. Pero, si a ti te gustó el video, dale me gusta. Suscríbete. Le, comenta con tus opiniones. Si tú me puedes ayudar. Si yo dije algo mal, corrígeme. A mí no me importa ser el tonto. Tú sabes. A mí no me importa cometer errores. Porque yo sé que eso me va a ayudar a crecer mucho más. Entonces, dígame. Dígame. Yo acepto las correcciones sin problema. Ok. Chao. Que tú me lo bendiga. Chao. 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 Gracias.